¡Ey! 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 ¡Muévela, muevela, muevela! Vamos a bailar el baile de chocolate con mi nuevo ritmo Vamos a bailar el baile de chocolate con mi nuevo ritmo Este ritmo se baila así, este ritmo se goza así A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Viene a bailar, dame chocolate y te doy pom pom Dame chocolate y te doy mi canción Vamos a bailar el baile en chocolate con mi nuevo ritmo Bate que bate Vamos a bailar el baile en chocolate con mi nuevo ritmo Bate que bate Ese ritmo se baila así Ese ritmo se goza así A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Venga a bailar Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Me va a bailar así Que bonito, que bonito, que bonito El saborcito, compadre el saborcito, el saborcito Muevelo Que lo mueva, que lo mueva Suavecito, suavecito Hacia abajo, hacia abajo Que bonito, que bonito compaña Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame el chocolate y te doy un bombón Dame el chocolate y te doy un bombón Muévelo, muévelo, muévelo Que lo muevas papá, que lo muevas ¡Rico! Ahí está el flaco Ese flaco trae recargado a las pilas papá Muévelo, muévelo, muévelo Eso, 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 eso Eso tiene queso Eso tiene queso Eso tiene queso ¡Vamos! ¿Saborcito? Mira cómo baila, mira cómo lo menea Mira cómo lo perrea, mira cómo lo saborea Mira cómo baila, mira cómo lo menea Mira cómo lo perrea, mira cómo lo saborea ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres un misil? Dame más, dame más ¿Quieres un torpedo? Dame más, dame más ¿Te gusta mi talado? Taca, 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 t Mira como baila, mira como lo menea, mira como lo perrea, mira como lo borea Quieres una bomba, dame más, dame más Quieres un misil, dame más, dame más Quieres un torpedo, dame más, dame más Me gusta mi taladro, dame más, dame más Me gusta mi taladro, dame más Me gusta mi taladro, dame más Claro que sí, qué bonito, qué bonito lo están bailando compadre, qué bonito lo están gozando ahí en la pista Mira, mira esta parejita como lo baila Mira la abuela, mira la abuela, mira la abuela Como lo baila Se siente entumida, compadre Casi las 4 de la mañana, compadre 4 de la mañana Ya nos vamos Dicen que a las 4 de la mañana Aquí en Parrilla Se escuchan en las casas aplaudir De las 4 de la mañana Aplauden aquí en Parrilla ¿Por qué será, compadre? ¿Quién sabe, compadre? Tal vez le alaban a Dios Es por los zancudos, compadre Le alaban a los zancudos Porque se iban tan padre Mira cómo baila, mira cómo lo menea Mira cómo lo perrea, mira cómo lo saborea Mira cómo baila, mira cómo lo menea Mira cómo lo perrea, mira cómo lo saborea ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres un misil? Dame más, dame más ¿Quieres un torpedo? Dame más, dame más ¿Te gusta mi salado? Taca, 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 t Háganme una rueda, guana No baila Esa marina es cubana No vas a sudar Ahí está arriba con la pura sabazura Hay que hacer regla que se hace que te apura Porque bailando tú te reina donde quiera Oh, esa gracia que es que paga en la cadera Baila como para la cubana ¡Vamos a bailar! ¡Vamos bailando bailando! ¡Vamos bailando! ¡Sop Baila como Juana la Cubana ¡Suéltalo! Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Claro que sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bailando, bailando, bailando Que bonito,leto, bonito, bonito Muevelo, muevelo Otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Baila como baila la cubana El ritmo que se siente El abrazo como el tío de manzana Baila como baila la cubana Paso para adelante Un paso para atrás pero con ganas Baila como baila la cubana Que no baila la cubana Me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como baila la cubana Que no baila la cubana Me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como baila la cubana Baila, 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 baila Más rapidito, flaco Ahí lo está, más rapidito, más rapidito, flaco Bailando, 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 compadre Se baila brincadito, flaco, brincadito Y arriba Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya llora los bailes y se compra una botella Ya llora los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se puede igualar Y la gente le grita No es mejor que la Chona Para las quebraditas Y la Chona después No importa que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya llora los bailes y se compra una botella Ya llora los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se le quema Y la Chona se le quema Y la Chona se le quema Para las quebraditas Para las quebraditas Y la Chona se le quema Arriba que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya llora los bailes y se compra una botella Ya llora los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente le adhina y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se le quema Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para las quebraditas Y la Chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo La baila de su trote Y a bailar Con el tuve a paso Con este ritmo Se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo Se mueve todo Este es el baile de tu carajo Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Y levanten los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con el duca Bailemos con el duca Duca, 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 duca Bailemos con el duca Bailemos con el duca Bailemos con el duca Duca, duca, duca Con este ritmo Se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo Se mueve todo Este es el baile de tu carajo Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Y de bueno Los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con el duca Bailemos con el duca Bailemos con el duca bailemos con el tucar, bailemos con el nazo, bailemos con el tucar, tucar, tucanazo. Qué bonito compadre, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, el favorcito compadre. Qué bonito lo baila esa güera compadre. Y ahora todos dicen así, bailemos con el tucar, bailemos con el nazo, bailemos con el tucar, 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 tucanazo. Bailemos con el tucar, bailemos con el nazo, bailemos con el tucar, 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 tucanazo.